¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? ¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado? Para nada, por esa razón hace 20 años rechacé y dije que no a Berman 4 y por eso... ¡Berman 4! ¡Usted hace Berman 4! Si haces esto es porque terroriza admitir como a todos los demás que no eres relevante. ¿Y sabes qué? ¡Es cierto! Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera. Deberíamos haber hecho ese reality que nos ofrecieron. ¡Cállate! Sabes que tengo razón. ¡Cállate! ¡Déjame en paz! ¿Qué pasa? ¿Qué tal si descansas un rato? Hazme caso. ¡Tú eres el genuino! ¡Vamos a volver! ¡Tú eres Berman! ¡Eres un dios! ¿Por qué no te pones las alas y el puto traje de pájaro? ¡Te voy a asfixiar! Volvamos y demostrémosles de lo que somos capaces. Tengo la oportunidad de hacer algo bien. Debo aprovecharla. ¡Eres un dios! ¡Eres un dios! ¡Eres un dios! Borra esa sonrisa de la cara. Me das miedo. Sí, perdón. ¡Eres un dios! Pow! ¡Eres un dios!